La Iglesia Católica puede dar en un proceso de una eventual negociación, nos corresponde y así nos lo hizo saber la Iglesia, que nosotros también quisiéramos ver nuestra anuencia de manera que hoy, de manera personal y formal, vinimos a entregar nuestra carta del Gobierno de la República donde señalamos que estamos en la disposición de tener un primer acercamiento. Ese primer acercamiento se daría cuando la Iglesia convoque a las partes y de ese primer acercamiento surgiría una eventual mesa de diálogo donde se realizaría un proceso de negociación. Aprovecho nuevamente para hacer un llamado a la paz social en Costa Rica, lo cual es de suma importancia para nosotros y consideramos que una eventual negociación debe darse en un clima de paz social y darle tranquilidad a todos los costarricenses de que pueden desplazarse de manera tranquila a sus lugares de trabajo, a sus negocios, etc. De manera que cierro señalándoles que estamos en la mayor disposición del diálogo y quedamos a la espera de la invitación que realice la Iglesia Católica a las partes, dado que ellos van a facilitar ese proceso de mediación entre el Gobierno de la República y la Unidad Sindical. Y nuevamente, es un primer acercamiento, eso hay que dejarlo claro, yo lo veo en dos fases. Una primera fase es un acercamiento inicial entre las partes y de lo que derive de esos acercamientos, se llegaría a la fase 2, que la fase 2 ya consiste en la mesa de diálogo donde se da una negociación. Y nuevamente, nosotros ahora que hemos aceptado la facilitación en el proceso de mediación por parte de la Iglesia Católica, estaríamos a la espera de la invitación que ellos realicen a las partes. Y si es mañana, Yesenia, mañana estaríamos allí una vez nos convoquen.